Aquí en este video les voy a mostrar como hacer de que se imprima el valor de una variable En este caso es una variable entera Vamos a ver como se imprime no solamente la etiqueta que es el texto Sino también su valor, entonces vamos a ver como se hace Primero voy a empezar deteniendo la ejecución Y esta línea roja que es una línea de parada Que aquí se va a parar el programa cuando lo empiece a depurar Y aquí agregué los watch para ver cada variable Entonces para agregarlo pues nada más le dan aquí en, bueno ya que lo ejecute Aquí en depurar, lo voy depurando y aquí me aparece en airwatch Y aquí escriben ustedes la variable que quieren observar Aquí le voy a cancelar Y aquí la servida la voy a hacer un poquito más angosta para que se observe Y este pues no se puede Y ahí lo voy a dejar Entonces aquí le voy a dar siguiente paso Y aquí se va a iniciar, inicializar las variables en 0 Aquí están en 0 ya Y siguiente paso, colocar Se va colocando el cursor Siguiente paso pues imprimir Siguiente paso, se coloca Y siguiente paso pues imprimir Minuto Y entra el ciclo while El ciclo while pues como no tiene una condición En la condición no tiene una variable, tiene el 1 Se va a ejecutar siempre No se va a salir nunca Entonces aquí va a quedar ciclado el programa Y ya le doy siguiente paso Y aquí pues ya se colocó el cursor aquí abajo en minuto Y aquí lo que se va a hacer Se va a imprimir el valor de la variable in minuto Entonces lo tengo que poner de esta manera Entre comillas pongo el signo de porciento y la i Y aquí una coma y pongo el nombre de la variable que quiero que se visualice su valor Aquí abajo tengo segundo La única diferencia es que pongo Estoy poniendo de Entonces se puede poner i y de Pero lo más conveniente es que sea i Pero también pueden poner de Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tipo de Los tipos de variable Entonces pueden poner aquí nada más Nada más esto Esta línea Y hace imprimir el valor de minuto y segundo Ya le doy siguiente paso Y ahí se va Aquí esta línea Lo único que hace es Es detener el programa hasta que se presione una tecla Entonces pueden presionar cualquier tecla Enter, una letra, espacio Y ya se va a seguir corriendo Y aquí se detiene Entonces para que no se detenga Voy a detener el programa Para la ejecución Y voy a poner esta línea como un comentario Poniendo dos diagonales así Entonces es cuando pongo dos comentarios así Esta línea no tiene efecto en el programa Entonces ya Lo compilo otra vez Para que se ejecuten Los cambios Se llenan a cabo los cambios Ya Ya lo vuelvo a depurar Y aquí se Se detiene otra vez Y ya lo empiezo a A ejecutar paso a paso Ahí me lo voy a llevar siguiente y siguiente Bueno aquí se está aproximando ya a 60 Entonces aquí Segundo vale 59 Se va a incrementar a 60 Entonces aquí ya vale 60 Entonces esta condición del comando if Se va a hacer verdadera Entonces si va a entrar aquí Entonces cuando lo estuve ejecutando Pues no entró Ya le doy siguiente Y ya entra a estas dos instrucciones Que no entraba Y ya le doy siguiente paso Y ya minuto vale 1 Y segundo va a valer 0 Y ya Y ya voy a volver a entrar aquí Y Se va a Modificar Aquí la salida Siguiente paso Y aquí en segundo Quedó 0.9 ¿Por qué? Porque nada más se escribe el 0 Y el Y el 9 estaba de 59 Entonces no se No se actualizó No se borró esto Entonces Y al estar ejecutando Pues se va a estar Escribiendo 1, 2, 3 Pero el 9 sigue ahí Entonces Tarea de ustedes Esa es como hacerle Para que Para que se borre ese 9 Y que se pongan Hora Antes de De minuto Y minuto se venga para acá Y segundo para acá Entonces es la tarea de ustedes Modificar este programa Para que aparezca Hora Y no se Y se elimine este 9 Que está aquí Cada vez que Cada vez que entra el ciclo if Ok No se